Bueno, muchas gracias por la paciencia, por seguir conectados, conectadas. Es una plataforma que no manejo del todo, así que les invito, si están por ahí, a hacerse presentes, si quieren, si pueden, con las cámaras. Bueno, mi nombre es Fernando Olivar, soy miembro de la sección Alada Uruguay, parte del equipo. Muy contenta de estar acá con ustedes, de estar también compartiendo el trabajo de estos colegas, compañeros, amigos, que bueno, que desde diferentes lugares del mundo, y con diferentes temáticas y enfoques también, vamos haciendo esta masa crítica sobre los estudios africanos y también afrodescendientes. Esto me parece también importante recalcarlo, porque al menos desde nuestra región, de lo que hay más producción y el cúmulo, mayormente está dado, desde las diferentes disciplinas además, de forma extensiva, en lo que son los estudios afrodescendientes, ¿no?, de la diáspora africana, y no tanto los estudios africanos en sí mismos. Si bien hay producción, hay un montón de personas, colegas, compañeros que se dedican a esto, bueno, es un área todavía en crecimiento, ¿no?, que tiene mucho para andar en la región. Bueno, por eso, bueno, la mesa tiene este nombre, ¿no?, el devenir de los estudios africanos y afrodescendientes y afrodespóricos, y desde Uruguay, en esto también de poder gestionar, fomentar, mejor dicho, ¿no?, fomentar un diálogo entre, no solamente estas formas de estudio, sino también entre nuestros diferentes pueblos, y entre estas diferentes visiones, porque también son diferentes visiones, ¿no?, las que se ponen ahí en diálogo entre los estudios africanos y los estudios afrodespóricos, diferentes experiencias, diferentes formas de conocer el mundo a través de estas cuestiones. Tenemos una mesa con tres panelistas, vamos a empezar por Enrique, si te parece, mientras le damos la posibilidad a Fernanda, en Brasil, desde Porto Alegre, para que vuelva la luz, ojalá que sí, estamos sujetos a eso, emergentes que no podemos controlar del todo, ¿no?, en estos tiempos, en estos tiempos, y, bueno, Eugenia, que si bien está ahí intentando, está teniendo problemas para ingresar a la reunión. Enrique, somos solamente tres panelistas, tenemos hasta la una y media, así que, nada, en principio, tómate tu tiempo, que igualmente yo te voy avisando, ¿sí? Genial, Fernanda, muchísimas gracias. Voy a intentar compartir una presentación, a ver si me sale, porque yo tampoco manejo mucho esta plataforma. ¿Se está viendo? Sí, 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 sí. Sí, Enrique, se ve tu presentación. Ah, se ve, perfecto, bien, buenísimo. Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer muy especialmente a, bueno, los colegas de ALADA, que han tenido el compromiso de organizar este evento tan interesante, y, sobre todo, bueno, agradezco mucho el haber sido invitado a participar en un ámbito académico con temas que nos interesan especialmente a todos nosotros, de manera que, bueno, realmente es un verdadero honor y agradezco mucho la invitación. Y, además, un verdadero placer también compartir con los colegas y haber escuchado esta mañana temas tan interesantes. He aprendido muchísimo y supongo que lo seguiré haciendo a lo largo del evento. Bueno, en realidad, mi presentación probablemente no se encuadra demasiado, seguramente no en los estudios afrodiaspóricos, y no sé en qué medida en los estudios africanos. Yo siempre digo que no me considero, o al menos no aún, un africanista, pero sí alguien, bueno, sumamente interesado en comprender mejor, en entender mejor, en tener acceso a mejores fuentes sobre África, a la que considero una región del mundo absolutamente decisiva para el futuro de la humanidad. y creo que, bueno, que tengo una sincera vocación de africanista, creo que, como decía recién, que aún no lo soy del todo. Y, bueno, mi ponencia tiene un poco un encuadro un poquito más global que la cuestión de la afrodescendencia, que me parece absolutamente crucial esa línea de trabajo y de estudio, ¿verdad? Pero aquí, digamos, el planteo o el foco tenía más que ver con un análisis desde el sistema político internacional, si ustedes quieren, desde una mirada global a la configuración de un nuevo sistema internacional, al cual tenemos el dudoso privilegio de estar siendo testigos de su emergencia. Digo dudoso privilegio porque está acompañado de fenómenos terribles para la humanidad, como la guerra y otras catástrofes. Pero, de todas maneras, bueno, allí va este intento de volver a la cuestión del Atlántico Sur como un espacio geopolítico, regional, en gran medida postergado en la literatura de las relaciones internacionales, y que considero que es sumamente crucial para nuestros países, además de que en sí mismo, como una cuestión nociológica, como una cuestión, como una materia académica, creo que es un tema sumamente fascinante y atrayente. Entonces, avancemos un poquito. Simplemente quisiera decir que mi participación, naturalmente, es a título personal, pero como investigador del Instituto Universitario Sudamericano, IUSUR, que es una fundación universitaria, bueno, de creación en los últimos años y que está haciendo, está en un proceso que ya está terminando de reconocimiento universitario. Con lo cual, a partir de 2023, esperamos desarrollar con mucho más énfasis tareas de investigación, enseñanza y extensión en estas cuestiones, en la vertiente de los estudios globales y regionales, y de hecho está previsto en el proyecto institucional el desarrollo de estudios africanos o de estudios afro-latinoamericanos. De manera que, bueno, es una tarea por delante, un desafío que queremos afrontar en breve. Un poco mi introducción a la temática era la que les decía recién. Estamos viviendo una etapa del sistema internacional, en el cual, digamos, de alguna manera, empiezan a quedar claras algunas cosas que probablemente en las dos décadas previas estaban en transición, estaban por decantarse. Es decir, digamos que desde la caída de la Unión Soviética, desde el fin de la bipolaridad estratégica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, había predominado en el sistema internacional un actor hegemónico, un actor en principio unipolar, luego se vio que ese actor unipolar debía compartir su influencia con otros polos, pero básicamente ese actor era la potencia hegemónica de los Estados Unidos de Norteamérica. Y, a pesar de que la década de los 90, en cierto modo, auguraba, al acabarse el enfrentamiento bipolar, un mundo de cooperación, de posible cooperación, de posible paz, de posible desarrollo, de expansión del comercio, sin embargo, una serie de hechos muy fatídicos ya mostraban que en la propia década de los años 90 era ambigua en cuanto a ese balance positivo. Por un lado teníamos el genocidio de los Balcanes, que traía de nuevo a Europa la pesadilla de la que creía haberse liberado 50 años antes, en la Segunda Guerra Mundial, con el holocausto. Teníamos las terribles guerras del Congo, que también implicaron en sacrificios humanos una pérdida semejante al holocausto, de manera que el siglo XXI se inicia con esos antecedentes. Y luego, en 2001, tenemos los ataques terroristas a los Estados Unidos, que generan, naturalmente, un despliegue del unipolarismo norteamericano, que va a ser la tónica de la siguiente década y media. Hasta que, por el año 2014, los avances de la OTAN hacia el este generan la respuesta de Rusia, que toma la península de Crimea, y que de alguna manera afirma en hechos lo que había anunciado previamente, de que no aceptaría una ulterior expansión de la OTAN hacia el este. Y, naturalmente, esa situación quedó un poco estancada, y la invasión ucrania en 2022 termina de configurar esa situación, en la cual podemos decir que se toca un límite en la expansión territorial hacia el oriente de la OTAN de Estados Unidos, de las principales potencias industriales y militares de Occidente, a través de la OTAN. Entonces, de alguna manera, hipótesis, gran hipótesis, posiblemente inconfirmable en breve, es que se acaban tres décadas de unipolarismo estratégico, se alcanzan los límites de la OTAN, la solidaridad europea con la OTAN la conduce a una grave crisis energética y desindustrialización, y estamos, emerge un actor que ya venía emergiendo, naturalmente, la China, Rusia, sin llegar a ser un gran jugador global, se constituye como una potencia regional con cierta influencia extrarregional también. La India continúa su emergencia como gran conglomerado humano, semejante en su población a la China, con su gran desarrollo industrial, en fin. Digamos que hoy, de las diez potencias económicas del mundo, las mayores, los diez PBI mayores, hoy, o de los ocho, digamos, o de los diez, si ustedes quieran, cinco, por lo menos, son de países emergentes. Brasil, Rusia, India, Indonesia, China, son grandes economías. Y de alguna manera, entonces, entre la crisis en la expansión hacia el este y una nueva realidad multipolar claramente consolidada, notamos que estamos asistiendo a un fin de época y al nacimiento de una nueva época, de una nueva configuración internacional. ¿Cómo será? ¿Cómo se construirá ese nuevo sistema internacional? Naturalmente, no lo sabemos, hay muchas líneas de fuga, de articulación, de quiebre, pero el escenario multipolar se consolida. La cuenca del Atlántico Norte, que en realidad, cuando se hablaba del Atlántico, la comunidad epistémica de Europa Occidental y de los Estados Unidos había confirmado al Atlántico Norte como el Atlántico. Hay una serie de centros de investigación, de sintangs, espacios académicos, en el hemisferio norte, que habían tematizado la cuestión del Atlántico, pero entendida como una comunidad noratlántica. De alguna manera, el Atlántico Sur había sido invalidado e invisibilizado como constructo teórico. Entonces, el Atlántico Norte ya no será hegemónico, emerge una nueva centralidad del Asia-Pacífico. Muy bien, son dos datos. Pero, ¿cuál es el rol del Atlántico Sur en el nuevo orden emergente? ¿Hay algún rol? ¿Existe el Atlántico Sur? ¿Hay actores internacionales que lo constituyen como tal? En fin, es una pregunta abierta. En esta ponencia lo que queremos hacer es caracterizar de alguna forma los actores, los foros de cooperación, los desafíos políticos, económicos y estratégicos. No vamos a estar diciendo probablemente nada nuevo, pero sí efectuando un ejercicio de reflexión y hasta cierto punto de sistematización como parte de un proceso que se debe profundizar y que debemos afinar, ¿verdad? Ahora, las preguntas, bueno, ¿cómo se relacionan los países de América del Sur y de África Austral con la cuenca del Atlántico Sur? ¿Cuáles son los procesos regionales de integración en ambas márgenes? ¿Cómo se conectan con actores y procesos más globales? ¿Qué actores estatales y regionales son relevantes? ¿Cuáles son los espacios de convergencia y diálogo político? Bueno, a todos los efectos de esta ponencia, entonces la denominación que aparece en el programa, incluso, de África Sud-Occidental, debemos tomarla, bueno, básicamente como África Austral, África Meridional, África del Sur, pero con conciencia de que esa África del Sur se expande en un conjunto de otros países subecuatoriales de la vertiente atlántica. De manera que es un concepto un poco elástico, si bien tiene su centralidad en los países de África del Sur, pero el África Sud-Occidental es algo más. De punto de vista conceptual, ¿cuáles serían un poco los marcos, no digo los marcos teóricos, pero algunos conceptos que podrían ser útiles para abordar esta problemática? Bueno, partimos en especial de un investigador uruguayo, Alberto Betol Ferré, un investigador sumamente original, sumamente diferente, a veces acusado como ensayista por la academia, por una academia que en general le dio la espalda, pero lo cierto es que el pensamiento de Betol, la originalidad, la profundidad de sus planteos superan muchas veces los de la academia trivial, de manera que lo consideramos a Betol Ferré una fuente más que válida de reflexión teórica, de reflexión conceptual, básicamente Betol Ferré hizo como la imotiv de su vida, en realidad, y de su pensamiento, la cuestión de la integración latinoamericana. Pero refinó esa reflexión a un punto muy alto, y de alguna manera hacia el final de su vida, digamos que en los últimos diez años de su vida probablemente, fue acuñando la cuestión, o el concepto de los estados continentales industriales. De alguna manera, en una forma abreviada, sintética, lo que nos plantea Metol es que en las distintas regiones del mundo hay ciertos estados núcleos, por supuesto, Metol se apoya en esto en pensadores como Brzezinski, como Huntington, y otros grandes pensadores geostratégicos. Hay ciertos estados núcleos que aglutinan a los diversos espacios geopolíticos mundiales. Así, por ejemplo, los Estados Unidos fue tal vez la primera forma de estado continental industrial y la Unión Soviética tal vez el segundo. De alguna manera, este estado continental industrial dejaba old fashion, dejaba en el pasado a la tecnología, entre comillas, del estado nacional industrial. Por eso es que los Estados Unidos y la Unión Soviética dejaron por detrás en la disputa estratégica a los viejos estados-naciones que estábamos habituados a conocer y a valorar Inglaterra, Francia, Alemania, España, en fin, lo que fuera. El estado continental industrial es una forma más perfecta, más potente, que involucra en un gran espacio geopolítico, muchas veces bioceánico, las potencialidades del viejo estado-nación. Entonces, decía Metol, los estados continentales industriales serán los actores del siglo XXI, serán los que configurarán el orden político internacional. Los estados-nación industriales eran una cuestión ya del siglo pasado, digamos. Quería leerles una breve cita, pero no la estoy encontrando ahora, la dejamos para después. De manera que me torceré, pero bueno, la tradición del pensamiento geostratégico nos ayuda al menos a intentar comprender estas cuestiones. Un registro sudafricano, un investigador sudafricano escribió en 2007 que los estados de África, Australia, América Latina se enfrentan a muchos problemas comunes derivados en parte de las similitudes en su pasado colonial. ambas regiones han dejado atrás décadas de gobiernos autoritarios, están sufriendo elevadas tasas de delincuencia, violencia, corrupción en la estabilidad económica. Las dos regiones tienen la necesidad de mejorar el nivel de las comunidades pobres, les preocupa el impacto que las reformas económicas liberales tendrán en estos colectivos y ahí, por ejemplo, la demanda constante en Sudáfrica por una implementación efectiva de su programa de reconstrucción y desarrollo y en América Latina por el gasto en su agenda social. De alguna manera este escritor estaba caracterizando las situaciones sociales y culturales tanto de Sudáfrica como de Brasil que los impulsaban digamos a una cierta convergencia en el espacio suratlántico. Bueno, ¿cómo se relacionan los países de América del Sur y de África Austral con la cuenca del Atlántico Sur? Bueno, de diversas formas. En el caso de Brasil en el caso el hecho de que un 50% de su población tenga orígenes africanos Brasil es el país probablemente con la mayor población negra después de Nigeria de manera que esto es un factor sociocultural muy relevante para que Brasil tenga un interés especial y haya sido capaz en cierto modo de articular una política africana. tiene también el interés estratégico en que el Atlántico surcia un espacio de paz de cooperación y de desarrollo hacia el futuro. Para eso allá desde mediados de la década de los años 1960 comenzó a desarrollar una política africana que naturalmente se volvió mucho más intensa en los periodos de gobierno del presidente Lula da Silva. Lula visitó 12 veces África en los 8 años que estuvo en el poder anteriormente y durante ese lapso se duplicaron el número de embajadas brasileñas en la región africana. A diferencia de este interés y esta articulación política tan intencional de Brasil hasta el momento dice Christian Fers ningún país africano ha desarrollado una una estrategia global hacia América Latina. Tal vez África del Sur Egipto Nigeria tengan algún tipo de política pero ninguno ha desarrollado una política global hacia América Latina y constata este escritor se está lejos de la creación de una comunidad epistémica que sería importante para sustentar el impulso de las relaciones entre ambos lados del Atlántico. En el caso de África del Sud Sudáfrica en su constitución en el capítulo 7 de su plan nacional de desarrollo la política exterior tiene como ejes fundamentales el panafricanismo es decir la unidad africana como una forma de liberación de la antigua dependencia de las potencias coloniales y neocoloniales la internacionalización y solidaridad humana con los países del sur la defensa de los derechos humanos el respeto del derecho internacional y naturalmente el multilateralismo basado en la resolución pacífica de los conflictos defiende el consenso llamado consenso africano de Zulwini para la reforma del consejo de seguridad de las naciones unidas abogando para incluir en ese consejo de seguridad que como ustedes saben es un directorio mundial muy pequeño una mesa chica de cinco países con poder de veto bueno Sudáfrica aboga por la inclusión de un miembro permanente de origen africano con derecho a veto en el consejo de seguridad y naturalmente Sudáfrica viene al multilateralismo participa en el grupo de los 20 es miembro activo del grupo de los 77 y del movimiento de los no alineados y por supuesto de los BRICS de manera que esas son formas de relacionarse con el Atlántico Sur en términos de panafricanismo en el caso sudafricano en términos de construir un espacio de solidaridad cercano a Brasil en el caso de Brasil bueno cuáles son los procesos regionales que de alguna manera también pueden ser sujetos dialogantes en esta construcción del Atlántico Sur bueno hay dos procesos regionales muy importantes que son poco obvios y que ustedes los conocen son el Mercosur aún no un mercado común por ahora una unión aduanera imperfecta y también sus críticos la señalan como una zona de libre comercio imperfecta pero bueno es un bloque regional basado en un tratado que lo impulsa a ser una unión aduanera y un mercado común y la unión aduanera del áfrica austral SACU por las siglas en inglés South African Custom Union el Mercosur tuvo como antecedente un proceso digamos virtuoso de convergencia entre Argentina y Brasil incluso en épocas de dictaduras en ambos países dado que ambos países tenían hipótesis de conflicto que los enfrentaban y dado que Argentina también tenía una hipótesis de conflicto con Chile recuerdan los el hecho de que Argentina estuvo a punto de ir a la guerra con Chile en esos años hizo que Argentina se volviera hacia Brasil para de alguna manera eliminar uno de los frentes de conflicto uno de los frentes hipotéticos de conflicto y así se inicia entre los gobiernos militares de Argentina y Brasil una suerte de bueno de deshielo de convergencia hacia a través de la creación de medidas de confianza mutua que incluso implicaban la visita cruzada a sus respectivas instalaciones nucleares como sabemos Argentina y Brasil son ambos países nucleares solo que a través del tratado de Tlatelolco han renunciado a un uso eventualmente bélico de la energía nuclear para usar la energía nuclear para fines pacíficos pero en definitiva esta creación de confianza se inicia incluso un poquito antes de la democratización naturalmente con la democratización de Argentina en 1983 y de Brasil en 1985 y Uruguay bueno ese proceso avanza fuertemente recordaremos el acta la declaración de Fos de Iguazú la declaración el acta de Alborada el acta de Buenos Aires que creó un mercado común entre Argentina y Brasil al que se suman Paraguay y Uruguay creándose en 1991 el tratado de Asunción el tratado del Mercosur de manera que allí tenemos en América Latina un proceso de convergencia en América del Sur particularmente de convergencia de integración de democratización que tiene que ver también con con cuestiones más globales con aquella con aquella necesidad de poner fin a la guerra en Centroamérica y lo cual fue muy importante el grupo de los ocho el grupo de contadores y el grupo de apoyo a contadores en el cual estaban Argentina Brasil y Uruguay todo esto es un proceso en el cual de autonomía estratégica de integración económica de democracia política muy relevante incluso hay autores que mencionan que activistas del Congreso Nacional Africano visitaban un poco a Brasil en épocas en que se realizaban manifestaciones prodemocráticas que había cierta interacción de las sociedades civiles en el caso de África tenemos una unión aduanera que se constituye a través tiene un antecedente en la conferencia para la coordinación del desarrollo de África Meridional o de África Austral los tratados de Arulla en Mosuana y de Lusaka en Zambia en 1980 conformada esta Salk este espacio de cooperación por Tanzania Zambia Zimbabue Malawi Angola Mozambique Botsuana Lesoto y Suazilandia esta es un poco la Saku ustedes ven que Lesoto y Suazilandia son pequeños países casi que contenidos por Sudáfrica digamos más Botsuana y Namibia y luego tenemos bueno otros países como Angola y otros muy relevantes también en la cuenca del Atlántico Sur desde el punto de vista continental digamos que hay 55 países desde la creación en 2011 de Sudán del Sur pero estos países participan de diversos procesos de integración muchas veces solapados entre ellos esto lo señala negro 27 países que pertenecen a tres regiones a dos regiones 18 a tres regiones etc ¿Cuáles son los principales espacios de cooperación y de coordinación de integración? Bueno son muchos en África del Este la comunidad del África Oriental el mercado común de África Oriental la comunidad económica de los países de los grandes lagos entre otros en África del Sur la unión urbanera del África Meridional que acabamos de comentar la comunidad de desarrollo que fue previa y la comisión indo-oceánica que en realidad agrupa a países insulares de África como las Islas Aigeles o Reunión Madagascar el caso de Reunión de hecho es una una posición de ultramar de Francia en el caso de África Occidental bueno tenemos a la comunidad económica de los estados de África Central y a la unión monetaria respectiva en África Occidental tenemos una cantidad de espacios también la comunidad económica de África Occidental y otras a veces con fines muy específicos como la lucha contra la sequía en el Zagel o la unión del río Mano que son digamos de regiones de subregiones africanas más específicas y en África del Norte la unión del Magreb Árabe además de otros espacios un poco interregionales como otras organizaciones del mundo árabe bueno la unión aduanera de África Austral veíamos su historia se formó muy tempranamente en el siglo XX pero luego con la democratización de Sudáfrica con el fin de la apartheid fue posible expandirla incluir a Namibia entre otros bueno se fue desarrollando a través de primero un programa de liberalización comercial y también la SACU se aglutinó pero sin Sudáfrica con el mercado común del Este bueno esto simplemente con un bosquejo muy a vuelo de pájaro para mencionarles el dinamismo del proceso de integración pero sobre todo la centralidad de la unión aduanera de la África Austral esto es la SACU de la cual es una potencia central digamos Sudáfrica bueno ¿cómo se conectan estos actores Brasil Argentina los países de América del Sur los países de África del Sur con otros procesos de actores más globales? bueno naturalmente la región del Atlántico Sur no está encapsulada no es aunque es lindo pensar en un mare nostrum de los países del Sur en realidad es un espacio muy abierto con grandes intereses con gran importancia desde el punto de vista económico y de la riqueza que contiene el océano y también estratégico ustedes advierten claramente que el Atlántico Sur es un espacio natural de tránsito hacia el océano Índico conecta con toda la costa afroíndica y con la India con el océano Índico es un espacio natural hacia la Antártida naturalmente y hacia el Pacífico aquella vuelta de Magallanes y el Cano de la que estamos conmemorando en este año 2022 los 500 años tiene que ver con ese descubrimiento del Pacífico no descubrimiento sino esa inclusión en el Pacífico a través del Atlántico pero naturalmente es también por esa riqueza por ese valor estratégico es un espacio de intervención de potencias desarrolladas fundamentalmente de los Estados Unidos que de alguna manera responde con el establecimiento de su cuarta flota a los intentos de Brasil de establecer un espacio más autonómico en el Atlántico Sur y naturalmente con la presencia ilegítima del Reino Unido que ocupa las Islas Malvinas y el Atlántico Sur en una forma ilegítima que ha sido caracterizada por las Naciones Unidas en sucesivas declaraciones como una presencia colonial la última presencia colonial en América Latina pero además la presencia del Reino Unido además de ser ilegítima en términos del derecho internacional conlleva la militarización del Atlántico Sur y por lo tanto una pérdida de seguridad y espacio de cooperación para todos los ribereños adicionalmente China sin una presencia militar se ha consolidado como un socio comercial de de todos los países ribereños de Argentina de Uruguay de Brasil de Sudáfrica de Angola y de muchos países africanos de manera que tenemos un Atlántico Sur que no es indiferente a los grandes poderes mundiales además en términos de una cooperación ampliada de acuerdos interregionales Brasil hoy a través de la invitación que le han realizado Argentina y Sudáfrica no sé si Argentina creo que aún no se ha formalizado plenamente su pertenencia al BRICS pero va en ese camino y Brasil y Sudáfrica integran ya al BRICS de manera que es un espacio de cooperación y muy importante que reúne a países tan tan decisivos como Rusia China la India y Brasil y Sudáfrica en África del Sur a su vez Brasil Sudáfrica y la India vean ustedes entonces esa trilogía esa troika conforman el foro trilateral IPSA India Brasil Sudáfrica que bueno se mantiene activo con diversos espacios de cooperación incluido un foro académico de manera que IPSA también es un espacio interregional o un espacio de cooperación muy relevante aquí lo tenemos tenemos graficado a los BRICS vean la enorme extensión y la importancia estratégica económica y política de los BRICS y vean IPSA con la India Sudáfrica y Brasil también desarrollando un espacio de cooperación muy amplio e interesante ¿Cuáles son los espacios de convergencia y diálogo político y económico? Bueno hay algunos activos otros menos y otros en vías de de reviabilizarse empecemos por el foro de países de América del Sur y África que empezó con diálogos en 2002 2004 entre el presidente Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil y Oluseguno Basanjo de Nigeria como un foro bi-regional entre la Unión Africana y los países de UNASUR tuvo cuatro cumbres al menos 2006 en Nigeria 2009 en Venezuela 2003 en Guinea Ecuatorial 2016 en Ecuador y en la segunda cumbre incluso en 2009 el entonces presidente libio Muammar Gaddafi había promovido formalmente la idea de una OTAN del Atlántico Sur finalmente en un espacio más de soft power no tan 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 bélico como esta propuesta de Gaddafi está la comunidad de países de lengua portugués que como ustedes saben alutina a Brasil a Portugal a cinco países africanos entre ellos Angola y Mozambique y a Timor Este o Timor Leste en el Pacífico de manera que hay una serie de espacios el foro de ASA tuvo su momento es un espacio interesante ha sido está en un momento de impas la comunidad de países de lengua portuguesa es un espacio diferente de tipo cultural ha habido también cumbres entre los países de América del Sur y los países árabes la cumbre ASPA que ha tenido también una sucesión en el tiempo bastante interesante y fundamentalmente tenemos SOPACAS SOPACAS es de una gran importancia estratégica y jurídica y política ¿por qué? porque es un organismo bioregional creado si bien por iniciativa de Brasil o impulsos de Brasil fue creado por las Naciones Unidas en 1986 se compone de 33 países miembros de las dos regiones y básicamente ha sido importante para la desnuclearización del Atlántico Sur todos los países que participan en SOPACAS tienen un compromiso han firmado los tratados correspondientes regionales para la no proliferación de armas nucleares para hacer del Atlántico Sur una zona de paz de cooperación de convergencia y SOPACAS tuvo varias cumbres a lo largo de los últimos 20 años y de hecho también tuvo un impasse en cierto momento y se está reactivando con la convocatoria a una próxima reunión vean un poco la representación geográfica de SOPACAS para advertir la importancia de esta zona de cooperación y convergencia en la idea de paz y seguridad y cooperación en el Atlántico Sur bueno de alguna manera un poco este a modo de balance balance provisorio naturalmente porque aquí se requiere por supuesto que más investigación más más comprensión más articulación de los actores más construcción de una comunidad epistémica que piense en común el Atlántico Sur que lo pueda traducir en iniciativas culturales políticas económicas que le den sustento que le den vertebración ¿verdad? a cuenta de todo eso entonces vayamos a unas conclusiones muy provisionales el Atlántico Sur presenta un conjunto de desafíos tanto para un programa de investigación como acabo de decir que aún se encuentra lejos de articularse y también en términos políticos y económicos en términos de los desafíos que propone de los de paz de seguridad de cooperación a las naciones ribereñas se requiere que el nuevo orden global contribuya a ese Atlántico Sur concebido como lo hace Sopacas como zona de paz y cooperación y naturalmente ello requiere el fin de la militarización del Atlántico Sur a través de la presencia británica en las Islas Malvinas y la construcción de un complejo de seguridad suratlántico recuerdan en términos de Busan un complejo de seguridad como un espacio en el que de alguna manera el dilema de seguridad está superado porque los miembros de ese complejo de seguridad consideran que las amenazas a su seguridad no vienen de ese complejo de seguridad valga la redundancia bueno esto naturalmente tiene desafíos en términos políticos estatales no solo regionales requiere actores estatales dispuestos a desplegar una mirada sobre el Atlántico Sur en el caso de Brasil y con la nueva presidencia de Lula da Silva a partir de enero de 2023 es posible pensar que existan nuevas iniciativas para revertebrar el espacio del Atlántico Sur en el caso de Sudáfrica tenemos un país con una estructura económica que lo hace digo semejante a los a la pauta de los países industrializados donde un importante sector de servicios un importante sector industrial pero a su vez con grandes problemas también de inestabilidad política y económica recientes si bien la democracia sudafricana no está para nada amenazada está consolidada pero bueno han habido y sobre todo a partir de la pandemia de la guerra ha habido por supuesto un sufrimiento económico para esa región en el caso de África del Sur tenemos un país que tiene como principal desafío estratégico África no se vuelca al Atlántico Sur sino que se vuelca hacia África Sudáfrica se concibe a sí misma como una fuerza como una potencia regional balanceadora equilibradora pacificadora de la región busca según sus documentos una Sudáfrica mejor una África mejor en un mundo mejor es decir llega al Atlántico Sur por sus imperativos estratégicos domésticos y regionales en el caso de Brasil también porque trata de preservar el Atlántico Sur como una expresión también de el alargamiento de su mar territorial la defensa de sus yacimientos petrolíferos maríticos marítimos como el Presal de alguna manera también hay una motivación doméstica como todos los estados nacionales tienen una defensa de sus intereses y ese interés supone el de preservar una Amazonía azul porque el espacio del mar territorial de Brasil en su conjunto equivale a más que el área del Amazonas lo mismo pasa con Argentina que a partir de 2014 ha desarrollado todo el concepto de la Pampa azul una enorme extensión en el Atlántico Sud-Occidental que equivale a toda la Pampa húmeda terrestre argentina de manera que también acá tenemos intereses estatales pero tal vez allí hay una relación sobre todo pensando en Brasil hay una relación más directa en el caso argentino también la cuestión está muy mediada por su reivindicación sobre Malvinas pero en el caso de Brasil tenemos realmente una política africana con sus vaivenes con sus desafíos pero de hecho tanto Brasil como Sudáfrica son potencias regionales capaces de articularse capaces de articular a los conjuntos de los que forman parte y entonces bueno esta ponencia simplemente tenía como objetivo llegar a África pero tal vez de una forma mediada por los requerimientos que nos los desafíos cognitivos intelectuales académicos que nos plantea la emergencia de este nuevo orden global en el cual digamos hay todavía mucho para pensar y muchas categorías para construir Metolferre por supuesto construyó una muy valiosa que merecerá sus correcciones o sus ajustes pero básicamente es una mirada muy amplia y muy valiosa no la única porque esto requiere marcos conceptuales más más polifónicos más polivalentes pero bueno ese era un poquito el objetivo y esperamos haber cumplido no sé con qué disciplina del tiempo capaz que me me está al límite un poco pero bueno un poquito pero te agradecemos agradecemos la ponencia Enrique sobre todo teniendo en cuenta que que nada que igual teníamos este margen de tiempo porque las compañeras siguen teniendo este problema de conexión que no podemos no podemos hacer mucho nada muy interesante tu ponencia y al principio cuando abriste un poco encuadrando que quizás estaba por fuera ¿no? del objetivo de la mesa para nada creo que a pesar de que el resto de las compañeras yo misma como coordenadora de esta mesa al proponer este este espacio lo pensamos quizás mucho más desde las ciencias desde otras disciplinas ¿no? desde las ciencias humanas desde las ciencias sociales un poco el objetivo de esta mesa era poder poner dar visibilidad a estas a estas producciones que en los últimos años y hoy particularmente tienen todavía un incipiente aunque importante ¿no? masa crítica sobre estas cuestiones de los estudios africanos y africanos pero pero un poco poniendo también en evidencia que sobre todo esa masa crítica y ese cúmulo lo podemos ver sobre todo desde esas disciplinas ¿no? humanas y sociales principalmente y creo que lo más importante de tu de tu ponencia o al menos desde mi visión y desde mis ignorancias también de todo lo que tú mismo presentaste creo que hay un elemento clave que en realidad sería súper rico si las otras dos compañeras se pudieran sumar al diálogo porque realmente podríamos ver que hay un diálogo posible interdisciplinario para pensar estas cuestiones que tiene que ver con justamente el Atlántico Sur ¿no? en realidad desde los estudios afrodescendientes y afrodiaspóricos surge de alguna manera este Atlántico como también un nuevo orden emergente ¿no? como una categoría necesaria importante donde también hay una comunidad epistémica en relación al Atlántico Sur y en relación a esto que vos planteás de bueno cómo a través de este espacio en principio geográfico pero que en realidad tiene muchas otras significaciones y connotaciones ¿no? que perfectamente pueden ser objeto de estudio perfectamente pueden y deben ser revisitados y construir posibilita construir también un constructo teórico valga la redundancia ¿no? para poder avanzar en lo que todavía no conocemos quizás porque históricamente por lo menos para estas para nuestras disciplinas ha tenido un rol fundamental el Atlántico ¿no? el Atlántico ha tenido la posibilidad de bueno ha marcado nuestro devenir en tanto sociedades hijas de esa extensa y forzosa dispersión geográfica de esa dispersión poblacional y de a poco se ha ido instalando ¿no? yo no diría que es nuevo porque ya en la mitad del siglo pasado muchas colegas antropólogas brasileras pienso en Delia González muchas muchos teóricos e intelectuales con un pensamiento afrocentrado desde nuestra América Latina y el Caribe han empujado ¿no? para que volquemos nuestra atención hacia el Atlántico para poder justamente revisitar estos procesos y asumir de alguna manera esa necesidad de reflexionar sobre el estado de situación de nuestras disciplinas de nuestras sociedades de nuestras poblaciones en tantos sujetos y sujetas contemporáneas ¿no? que es algo que además no se logra por lo general pensar si no es desde los estudios afrocentrados ¿no? esta categoría de la población africana de la población afrodescendiente como sujetos y sujetas contemporáneas de alguna manera también sea en tanto objeto de estudio desde todas las disciplinas y esto es como un continuo ¿no? se ha visto cooptada hacia el pasado ¿no? hacia una mirada que porque claro hay mucho que retomar que reconstruir que revalorizar de los procesos históricos sin embargo eso ha tenido la contra de dejarnos ¿no? atados a ser no sujetos y sujetas contemporáneas más relegadas a un pasado que aparentemente es muy distante pero que en realidad siempre lo sentimos latir ¿no? en todas las dimensiones de nuestra vida actual como ciudadanos y ciudadanas y un poco poner el foco en el Atlántico nos ha invitado a desnudar esa complejidad ¿no? a poder pensar en una clave mucho más interdisciplinaria compleja profunda actual estas estas este espacio ¿no? este espacio de desarrollo de estrategias este espacio de desarrollo de la producción y reproducción de la vida se podría decir ¿no? en tanto bueno si lo pensamos como una categoría analítica lo que ha posibilitado es esta esta revalorización de pensar bueno la diáspora africana ¿qué implica? ¿no? ¿qué implica actualmente la diáspora africana? ¿cómo esa diáspora africana se pone en diálogo y conversa con los sujetos y sujetas contemporáneas del África y qué rol juegan actualmente? porque si hay algo que entiendo que ha quedado de alguna manera también olvidado y silenciado también epistémicamente ¿no? es la cuestión del rol que ha jugado esta población entonces si ponemos el foco en eso creo que podemos hacer estos diálogos desde las relaciones internacionales desde la historia económica ¿no? eso es algo que a mí me gusta no tengo la posibilidad de hacerlo por mi propia formación pero sí es algo que lo que intento poner foco cada vez que puedo por lo menos para lograr y fomentar un intercambio en ese sentido con quienes sí tienen las herramientas porque bueno la trata transatlántica de personas esclavizadas en realidad lo que genera es esta situación de un capitalismo racial ¿no? que ya los grandes referentes de los estudios afrocentrados ya habían puesto en cuestión desde principios del siglo XX Cedric Robinson ¿no? y todo el marxismo negro lo que nos demuestra es que bueno hay que poder revisitar este proceso histórico en una clave de historia económica porque aún en el entendido de que hayan habido países ¿no? o naciones que no participaron activamente de este proceso mercantil de todas formas sí se vieron beneficiados ¿no? de esa forma de producción y ese cúmulo de riqueza que creo que también es algo súper interesante a pensar porque por ejemplo desde la antropología actualmente en Europa en antropóloga danesa no me quiero equivocar lo que es danesa que pone esta cuestión sobre la mesa ¿no? y habla y produce sobre esto de el sentimiento de no responsabilidad que tienen algunos países ¿no? de Europa en esto de no haber sido implicados o directamente participantes de estas cuestiones entonces bueno al día de hoy tampoco se reconoce ese crimen de lesa humanidad por tanto no se da posibilidad a acciones reparatorias y todo lo que surge o lo que conlleva eso ¿no? en un contexto de mucha migración de mucha migración racializada etcétera así que realmente agradezco agradezco tu ponencia me quedo muy muchas gracias me quedo muy contenta de haberte escuchado de haber podido extender este puente y también muy apenada de que las compañeras tanto de Uruguay como de Brasil no hayan podido ingresar bueno son cuestiones que suceden no tenemos la posibilidad si hay una de cal y una de arena decimos en Uruguay ¿no? si bien estas compañeras no pudieron ingresar si pudieron ingresar con esta plataforma poco conocida por todo eso otros compañeros que de repente usando otras plataformas no podrían haberse conectado desde los lugares en los que están así que hay que agradecer también esa posibilidad no sé si como tenemos tiempo hay alguien ahí en el público que quisiera comentar o hacer alguna pregunta Lía Sí bueno primero muchísimas gracias me parece súper interesante que traigas este tema acá porque además no es un tema súper hablado así que ya de inicio entré más que bien con tu con tu tema muchísimas gracias lo que quiero preguntarte es vos mencionabas que no hay muchos países mexicanos que tengan mucha política hacia este lado y que bueno nombraste algunos de los que te parecía que sí etcétera ¿cómo ves el rol de las comunidades epistémicas? justo Fernanda mencionó eso digo esto porque a mí me parece que va avanzando la necesidad de articular entre la academia y la gestión cada vez más violentamente digamos en nuestra región tenemos como espacios muy disímiles tenemos gobiernos que escuchan cuando necesitan algo y después todos quedamos ahí de vuelta hasta que vuelven a necesitar algo medio esporádico ¿cómo ves el rol de las comunidades epistémicas de los dos lados? ¿ves que estamos pensando esto este tema concreto? yo creo que el relacionamiento latinoamérica áfrica se piensa de muchos lugares sobre todo lo económico pero digo en esta mirada si vos querés más política más geopolítica más de construcción de poder concreto que me parece súper interesante ¿cómo ves esas comunidades epistémicas de los dos lados Enrique? bien bueno muchas gracias por la por la interrogante de alguna manera digamos las comunidades epistémicas se construyen de alguna manera a través de la reflexión sobre el espacio sobre el poder digamos entonces eso también lo decía solía decirlo Metol Ferre este nunca hay un no pensamiento geopolítico hay grandes geopolíticas o pequeñas geopolíticas pero siempre se está pensando el espacio y el poder y de alguna manera entonces el el desenlace de la la segunda guerra mundial generó para un gran actor como eran los Estados Unidos la necesidad de de unifín digamos incluir a Europa en su diseño estratégico como un espacio intermediario entre entre la unión soviética y los Estados Unidos pero afín básicamente de los Estados Unidos y pensar el Atlántico Norte en definitiva el Atlántico Norte era el nombre que de alguna manera tenía ese diseño geopolítico de manera que entonces el hecho de que un conjunto importante de intelectuales un conjunto importante de de centros de investigación de 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 universidades digamos se pusieron a pensar las relaciones transatlánticas la cooperación norte 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 la la economía norte norte es decir en definitiva la comunidad epistémica se construye también a través de relaciones sociales relaciones políticas relaciones económicas relaciones de poder y creo que lo que nos ha faltado en el Atlántico Sur de alguna manera es ese imperativo para pensar el espacio de una manera intencional constructiva naturalmente el que lo ha hecho y esto tiene que ver también con el espacio con la la necesidad de reflexionar sobre su propio espacio es Brasil ¿por qué Brasil y no Uruguay? bueno no solo hay más brasileros que uruguayos probablemente sino que porque Brasil tiene la necesidad de pensar el espacio ¿está? tiene la necesidad de pensar el espacio sudamericano de hecho es con con el presidente Fernando Enrique Cardoso en el año 2000 y luego con el presidente Lula que se afirma una política sudamericana una iniciativa de infraestructura regional IRSA una UNASUR una serie de acciones políticas que le da el nombre a América del Sur América del Sur salvo en la época de San Martín o de Bolívar no existía como concepto político tal vez Sáenz Peña y el balón de Río Branco en la segunda década del siglo 20 o el general Perón y Getulio Vargas y el general Ibáñez de Chile habían pensado la posibilidad de una BC que era el inicio de un espacio de articulación y nuevamente Argentina Brasil los espacios más grandes o más necesitados de repensar el espacio son los que formulan estos marcos entonces yo creo que la comunidad epistémica se va a conformar en la medida en que seamos capaces de leer en clave de nuestros intereses nuestras necesidades no solo como estados también como comunidades de investigadores y como personas de leer el espacio de articularlo de valorar los intercambios de conocer mejor al otro digo a veces no conocemos la filosofía o la literatura o el acontecer diario de Brasil que es tan importante para todos los países hispanoamericanos y yo me pregunto también cuánta literatura cuánta filosofía cuánto pensamiento interesante habrá en Sudáfrica bueno y uno este bueno se queda en Miriam Makeba o se queda en una visión este lenta inercial o poco poco actualizada entonces creo que construir la comunidad epistémica es construir múltiples vínculos sociales culturales políticos económicos que harán de que este espacio sea un espacio vertebrado un espacio con identidad como lo fue en cierto modo el Atlántico Norte como resultado de una necesidad estratégica para los Estados Unidos de pensar el Atlántico Norte estaba buscando una cita que es muy interesante de un autor que este no la estoy encontrando pero ya después se las pasaré de un autor que fundamenta este el porqué el Atlántico Norte este déjenme un segundito capaz que la encuentro porque realmente vale la pena pero bueno no los quería hacer para el tiempo ya cuando la ah no acá está vale la pena es de Walter Lippmann escribió un capítulo en un libro que era este política exterior norteamericana el escudo de la república US foreign policy shield of the republic publicado en 1943 antes del final de la guerra y lo que él dice es no llegaremos a ver en nuestros tiempos un único mundo sin embargo lo que si es posible que veamos si tenemos la visión y la energía necesarias es una gran comunidad occidental al menos una confederación de federaciones de naciones europeas y americanas se refería a los Estados Unidos y a la y a la futura comunidad europea con la determinación de desmentir a quienes afirman que nuestra civilización está sentenciada y de devolver la fe y la voluntad a quienes temen que la libertad esté muriendo allí donde se originó es decir que Liman estaba proponiendo que una comunidad occidental era la preservación de la libertad y frente a aquellas visiones tan interesantes de la decadencia de Occidente o de o del final del dominio occidental Liman pensaba que no que era importante que las sociedades de uno y otro lado del Atlántico naturalmente sociedades industriales industrializadas democráticas o en gran medida democráticas se unieran pero naturalmente esto era un producto histórico era un universalismo al uso o a los efectos de una integración estratégica entonces creo que nosotros estamos un poco en la misma situación tal vez más menesterosos que Liman y sus coetáneos y precisamos con más intensidad precisamente bueno pensar la superación del estatuto colonial de Malvinas pensar la utilización del Atlántico Sur para fines pacíficos pensar la integración con África del Sur con Namibia con Angola con el resto del continente africano que por otra parte está en un proceso de dinamismo de integración de unidad de desarrollo notable así que bueno no sé si mi respuesta Lía te da alguna pista pero creo que va por ahí la cosa va por ahí igual lo que me parece es que la virtud de tu de la especialidad de tu trabajo es que en realidad lo que a lo personal me sugiere es la necesidad de seguir charlando de este tema me parece un tema muy importante muchísimas gracias gracias a vos Lía por la pregunta gracias Lía Andrés estás muteado ahora? ahora sí ok me gustaba estaba bien pero me funcionó el micrófono muchísimas gracias Enrique por tu presentación y también por como decimos en Uruguay bancar el mostrador gracias en realidad obviamente no es mi tema digamos de investigación ni de cerca pero sí y de hecho hemos compartido hace ya varios años con Enrique cuestiones de interés por América Latina y la integración regional y tengo muy presente ese momento y lo que hablaba justamente de Enrique Cardoso la creación del IRSA y las zonas de influencia creadas por Brasil hacia África de hecho en su libro Blanco Militar posteriormente creo que fue en los 18 no me acuerdo pero más allá de eso me parece muy interesante aprovechar para preguntarte un aspecto que hemos conversado en otros espacios con colegas y amigos de hecho sobre este escenario actual de confrontación y conflicto que existe a nivel internacional y cómo América Latina tiene tal vez se me ocurre y te lo pregunto como tal vez una oportunidad de relacionarse más con África a fin de mostrarse como zonas justamente de paz en el Atlántico Sur es un poco lo que veniste recorriendo es decir ¿cómo la ves? ¿sentís que realmente esto puede tener asidero? ¿vale la pena hacer un esfuerzo desde el punto de vista político de la política exterior regional y también desde África hacia América Latina para lograr en este escenario tan complejo tomar temas como la paz que no deberían ser discutidos sino que deberían ser un hecho y que en otras partes evidentemente eso sí no funciona entonces yo visualizo este aspecto de las opacas la tenía todo el tiempo en la mente con esta guerra en Ucrania y es realmente una posibilidad real esto es decir ¿sería bueno que nuestros tomadores de decisiones consideren en el escenario actual este tipo de mecanismos y este tipo de relacionamientos que promueven mucho más allá de los intereses comerciales también cuestiones de paz? Gracias Muchas gracias Andrés por tu pregunta efectivamente recuerdo nuestros espacios de diálogo en la Universidad de la República pero la respuesta es definitivamente sí vale la pena y creo que es algo más que una opción creo que si América Latina América del Sur queremos integrar digamos el mundo no de una manera dependiente como probablemente nos insertamos en otras épocas bueno tendremos que hacer frente a esta quinta revolución industrial tendremos que pensar en gestionar mejor nuestros bienes públicos regionales tendremos que superar de alguna manera el individualismo metodológico del puro soberanismo estatal individual tendremos que hacer una cantidad de cosas que de hecho implicarán revoluciones conceptuales en muchos de los ámbitos de práctica yo estoy absolutamente convencido de que es necesario hacerlo y no soy yo ojalá fuera yo Madiva por algo cruzó el Atlántico a Brasil y de alguna manera rubricó eso por algo el presidente Lula fue doce veces al África es decir por algo hay un espacio compartido natural muy fuerte entonces creo que sería realmente una torpeza estratégica y una bueno realmente una minusvalía profunda solamente tener una mirada municipal y corta de estos asuntos creo que tenemos que pensar un poquito con luces largas de ambas partes los académicos y también los decisores que en estas en estas épocas a diferencia tal vez del pasado muchas veces son también académicos son tecnogurocracia una tecnopolítica que puede pensar con más lucidez estas cosas pienso yo entonces nada me parece que hay una gran oportunidad que es triple es una oportunidad por la negativa porque bueno la guerra de Ucrania nos puso frente a fenómenos muy terribles por la positiva en el sentido de que hay que pensar cómo integrarse en esta quinta revolución industrial o cuarta o quinta no sé cómo le llaman con las nanotecnologías la robótica las biotecnologías este y además porque creo que con con la más allá de cuestiones ideológicas con la victoria de las elecciones del presidente Lula por el pasado de Lula digamos se abre una ventana de oportunidad muy interesante para replantear los procesos regionales de integración tal vez sacando lección de de lo que no funcionó en el pasado ojalá así que bueno disculpen una respuesta tal vez demasiado subjetiva pero creo que es posible que es una necesidad buenísimo qué lindo intercambio no sé si hay alguna otra persona que desee realizar perdón que desee realizar alguna pregunta o sugerencia si no quizás podríamos ir dando cierre a esta mesa agradeciendo a Enrique por movilizarnos tanto por traer tantas cuestiones interesantes importantes necesarias y bueno ayudarnos a cumplir un poquito el objetivo del intercambio y la reflexión gracias Fernanda y gracias Andrés por bueno vos por moderar Fernanda y Andrés también por invitarme y bueno por todo el esfuerzo que están haciendo desde Alaga Uruguay que creo que merece todo el respaldo y que trabajemos para consolidar este espacio académico tan valioso así que mil gracias se agradece lo mismo al día a Eduardo que veo por allí y a los otros colegas que están escuchando buenísimo entonces Andrés tenés algo para comentar no muy bien nos vemos en este caso ya el miércoles ¿no? Sí la segunda mesa ahora es justo me agarraste vamos a aprovechar para comentar ahora la siguiente mesa es a las 2 de la tarde de Uruguaya sobre el campo de Hebraño la siguiente mesa de África va a ser el si no me equivoco el miércoles sí a las 10 de la mañana a las 10 que también va a estar Andrés ya adelanto llevo la publicidad gracias el que no quiere sopa dos platos chau chau gracias un saludo chau gracias muchas gracias gracias